No sea realidad ver que en mi pueblo no haya guerra y reine la paz. Y callos del cielo que los niños no trabajen más y los ancianos su alimento tengan derecho a un hogar. Paz y amor, yo quiero paz y mucho amor. Oh, 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 oh Paz y amor, yo quiero paz y mucho amor Paz y amor, yo quiero paz y amor Yo quiero paz y amor, yo quiero paz y más amor Para mi barrio, para mi pueblo, el departamento y toda la región Para el grande, también el chico, negro o blanco, no importa el color Para el pobre, también el ritmo No olvidemos que la fuerza proviene del amor Que juntos podremos lograr lo que queremos Que en nuestra tierra haya paz y amor Hoy en mi vida, yo quiero paz, quiero paz Yo quiero paz y mucho amor Hoy para mi pueblo, yo quiero paz, quiero paz Yo quiero paz y más amor Paz y amor, yo quiero paz y amor Yo quiero paz y amor, yo quiero paz y mucho amor Ya no más, yo quiero que haya paz No quiero más dolor, yo quiero que haya paz y amor Paz y amor, yo quiero paz y amor Yo quiero paz y amor, yo quiero paz y mucho amor